Ha pasado casi un año desde los últimos premios Oscar, aquellos en los que Sputlight se consagró como mejor película y Leonardo DiCaprio al fin fue distinguido con la Estatua Dorada. Hoy, a casi un mes de que demos vuelta a la página y celebremos la próxima entrega de la Academia, nos ha dado a conocer los nominados en las 24 categorías. En la categoría de Mejor Vestuario tenemos a Aliados, con Johanna Johnson, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, a cargo de Colin Atwood, Flores Foster Jenkins, a cargo de Consolat Boyle, Jackie, a cargo de Madeleine Fontaine, y por último, Lala Lan, a cargo de Marin Sofres. En Mejor Maquillaje y Peluquería tenemos a Aman Collet O, a cargo de Eva Bombard y Love Larson, Star Trek Más Allá, con Joel Harald y Richard Alonso, y cierro el cuadro con Suicide Squad, a cargo de Alessandro Bartolosi, Giorgio Gregolini y Christopher Nelson. En Mejor Fotografía tenemos a Linus Angrae, por Lala Lan, Brockford Jung, por La Llegada, Rodrigo Prieto, por Silence, James Ladson, por Moonlight, y Greg Fraser, por Lion. En Mejor Diseño de Producción tenemos a Arrival, a cargo de Patrice Berman y Paul Hott, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, a cargo de Stuart Craig y Anna Kinnock, Aves César, a cargo de Jess Gonsher y Nancy Haidt, Lala Lan, por Davis Wosko y Sandy Reignel Wosko, y Passengers, a cargo de Guy Hendrick y Gene Sardana. En Mejor Montaje tenemos a Arrival, a cargo de Joe Walker, hasta El Último Hombre, a cargo de John Gilbert, Marea Negra, a cargo de Jake Roberts, Lala Lan, a cargo de Tom Cross, y cierra el círculo con Moonlight, por Nat Sanders y John McMillan. En Mejor Mezcla de Sonidos tenemos a Arrival, a cargo de Bernard Stroll, Hasta El Último Hombre, a cargo de Kevin O'Connell y Robert McKenzie, Lala Lan, a cargo de Andy Nelson, Rod One, a cargo de David Parker, y 13 Horas, Los Soldados Secretos, a cargo de Greg Russell, Gary Summers y MacRock. En la categoría de Mejor Banda Sonora, tenemos a Jackie, Lala Lan, Lion, Moonlight, y Passengers. En Mejor Canción tenemos a Audition, de The Fool's Who Dreams, para Lala Lan, tenemos a Can't Stop The Feeling, para Trolls, City Of Stars, para Lala Lan, The Empty Child, de James Fall Story, How Far I Go, de Moana. En Mejor Efectos Visuales tenemos al Libro de la Selva, a cargo de Robert Legato, Adam Valdés y Dan Limon, Rod One, a cargo de John Knoll, Deepwater Horizon, a cargo de Craig Hammond y Borg Dalton, Kubo y las Dos Cuerdas Mágicas, a cargo de Steve Emerson y Oliver Jones, Doctor Strange, a cargo de Steve Cerati y Vincent Cirelli. En Mejor Cortometraje de Ficción tenemos a Time Call, de Juanjo Jiménez, Sing, o Mindenkin, de Christoph D, Enemies Interiors, de Selene Assassi, tenemos a el corto de Timo Vaughn Gunten, y Sierra Silent Night, de Ask Vaughn. En Mejor Cortometraje Documental tenemos a Stremis, Joyce Violin, My Homeland, The White Helmet y For One Miles. En Mejor Corto o Animado tenemos a Blind Beysha, Borrowed With Time, Peter Cider and Cigarettes, Pierre y Piper. En Mejor Guión Adaptado tenemos a Eric Heiserer, por Arrival, August Wilson, por Fences, Allison y Theodore Merrill, por Figuras Ocultas, Luke Davis, por Lion, y Barry Jenkins y Terrell Alvin McCraney, por Moonlight. En Mejor Guión Original tenemos a Taylor Sheridan, por Hell of High Water, Damien Chassil, por La La Land, Giorgio Latimos y Efin Philippou, por Langosta, Kenneth Lonergan, por Manchester Frente al Mar, y Meg Mills, por 20th Century Women. En Mejor Película Extranjera tenemos a El Viajante, de Irán, Tony Ehrman, de Alemania, Bajo la Arena, de Dinamarca, Tana, de Australia, y Un Hombre Llamado Uf, de Suecia. En Mejor Película Animada Cubo y Las Dos Cuerdas Mágicas Moana, Mi Vida de Calabacín, La Tortuga Roja, y Zootopia. En Mejor Dirección tenemos a Daniel Chassil, por La La Land, Kenneth Lonergan, por Manchester Frente al Mar, Barry Jenkins, por Moonlight, Dennis Villanueve, por La Llegada, o Arrival, y Mel Gickson, por Hasta el Último Hombre. Ya vamos llegando a final, y en Mejor Actriz de Reparto tenemos a Viola Davis, por Fences, Naomi Harris, por Moonlight, Nicole Kidman, por Lion, Octavie Spencer, por Figuras Ocultas, y Mitchell Williams, por Manchester Frente al Mar. En Mejor Actor de Reparto tenemos a Mahershala Ali, por Moonlight, Jeff Bridgers, por Hell of High Water, Lucas Hidges, por Manchester Frente al Mar, Diff Patel, por Lion, y Michael Shannon, por Animales Nocturnos. En Mejor Actriz Protagonista tenemos a Isabel Hopper, por Elle, Ruth Nigga, por Loving, Natalie Portman, por Jackie, Emma Stone, por La La Land, y Sierra Meryl Streep, por Florence Foster Jenkins. En Mejor Actor tenemos a Cassie Offlet, por Manchester Frente al Mar, Ryan Gosling, por La La Land, Viggo Mortensen, por Capitán Fantástico, Denzel Washington, por Fences, y Andrew Garfield, por Hasta el Último Hombre. Por último y más importante tenemos a Mejor Película y los nominados son Moonlight, Manchester Frente al Mar, Hell of the High Water, Hasta el Último Hombre, Arrival, Lion, Fences, Figuras Ocultas, Y la más importante, La La Land, que parte como favorita de la noche con sus 14 nominaciones dentro de 13 categorías. Es así que Damien Chazil acaba de entrar a la historia al alcanzar el récord de Titanic y All About Eve con La La Land. Esta gala de la 89 edición de los Oscars se llevará a cabo el 26 de febrero y el elegido para conducir el evento más importante del séptimo arte es el productor y comediante Jimmy Kimmel. No olvides suscribirte y contarnos cuál es tu favorita. En Perú solo se ha estrenado La La Land y Arrival.